Hola, hola amigos suscriptores de El Salvador, cerca de ti, gusto saludarlos, les saluda César Rodríguez, bienvenidos a un nuevo video más, descuento amigos, descuento, si, bueno, si están almorzando, buen provecho, y los que están, nuestros hermanos lejanos que están fuera de nuestras fronteras patrias, buenas noches, que están en Italia, España, y los que están en la Unión Americana, pues, saludos especiales, bueno, les cuento que hoy nos vamos a ir a dar un tourcito a Pancha, Pancha y Malco, que vamos a conocer de Pancha y Malco, que vamos a ver, que vamos a encontrar, usted lo sabe aquí, a través de El Salvador, cerca de ti, nuestro canal, tu canal, mire, vamos a ir a ver que hallamos, que vemos, porque yo nunca he ido a Pancha y Malco, sería mi primera vez ir, entonces, amigos, quédense aquí, y no se muevan de donde está, chiquera. Bueno, amigos, nos hemos parado en la carretera, como yendo para Pancha y Malco, pero no nos queríamos quedar y ver las estatuas, las estatuas que están en la calle, así que vamos a observar, qué es lo que encontramos, qué es lo que vemos, esas estatuas están tan bonitas, y que se estén reconocidas, porque, aparte que las han hecho muchísimo grandecitas, pero vamos a ver qué ondas, qué ondas, bicho. Hola, amigos, suscriptores de El Salvador, cerca de ti, bueno, estamos en la entrada principal de Pancha y Malco, y ahorita estamos aquí con las estatuas gigantes, estas estatuas gigantes, ya que muchas personas las visitan, salvadoreños, como turistas, diferentes parques de El Salvador, vienen a ver estas estatuas, la verdad, están bonitas, y hay partes de todo aquello, están tronconejos, las costugas, y ahí les ensegué las imágenes, un cocodrilo, están súper bonitos, amigos. Vamos a ir a Pancha y Malco, vamos a ver qué encontramos en Pancha y Malco, es mi primera vez, como se los dije en el intro, amigos suscriptores, y les voy a presentar imágenes chidas, como esta conejita, que miren, está bonita, está bonita, si tuviéramos un conejo gigante, fuera bonito, pero que fuera de verdad, pero si usted no ha ido al zoológico, y quiere ver animales atractivos, o tomarse fotos, estándase aquí y tómese algún apuntito, que va a quedar increíble. Seguimos. Vamos a conocer el parque central de aquí de Pancha y Malco, les voy a enseñar un poquito, miren, yo ando aquí como algo así como abrigado, porque está haciendo un poquito de frío, pero les voy a mostrar un poquito del parquecito, para que aquí los peques vienen a jugar, aquí los niños jueguen en la tarde, y aquí están como unos tipos, así como esas cosas que giran, ¿no? Y aparte que son pequeñitos, como les digo, esos son para pequeñitos, para los peques, y vamos a entrar a la iglesia, vamos a hacer unas tomas también, pero les quiero mostrar aparte cómo lo han hecho este parque, que está con alfombra, o sea, es poco ver así, que los han decorado muy bonito. Bueno, amigos, aquí tengo unos amigos especiales del canal, de un canal de YouTube, que quisiera preguntarle una cosita, pero primero, su canal de YouTube, ¿cómo se encuentran ustedes en un canal de YouTube? ¿Cómo los encontramos? Sí, llaman y calcitos, Victoria, Alfredo, juntos y calcitos. Ah, interesante, interesante, yo dije un día, algún día voy a grabar con ellos, porque yo de qué tiempos me había suscrito a su canal, de qué días lo miraba, sus aventuras, y dije yo, una ucraniana con un salvadoreño, interesante, dije yo, ¿cómo la conquistó? Bueno, sólo él sabrá, ¿verdad? Pero, ¿cómo han sentido ustedes conocer más de YouTube? ¿Cómo sienten conocer a la gente, sus pueblos? ¿Qué sienten ustedes al salir a cualquier rinconcito que a veces uno no conoce de El Salvador, no? Para nosotros es perfecto, porque somos artistas del circo, nosotros acostumbramos a viajar en diferentes pueblos, ciudades, y eso no se olvida, y para otros YouTube, algo parecido al circo. Sí, algo parecido, porque andamos siempre, como decimos nosotros, de arriba para abajo, viajando en pueblos, ciudades de aquí de El Salvador, conociendo la cultura, yo creo que, por ejemplo, yo no conocía muchos pueblos de mi país, y ahora sí ando conociendo, y yo creo que El Salvador tiene mucho que ofrecerle. La verdad que sí, la verdad, como yo les estaba diciendo hoy, que le falta ir a conocer a mi pueblo, yo les voy a llevar a conocer a mi pueblo, de verdad, les digo, yo igual, cuando yo comencé a hacer contenido, la verdad es que hace poco he empezado, me llena de orgullo conocer gente maravillosa, así como ustedes, acabo de conocerles a ustedes como amigos, y la verdad, se siente aquella vibra, aquella emoción, cuando uno dice, pues chivo, es mejor tener más amigos, ser más maravilloso con ellos, porque la verdad, somos hermanos salvadoreños, y tenemos que amarnos unos a otros. Y la verdad, me llega su contenido, los felicito, sigan así, de verdad que es algo maravilloso ver esto como un extranjero y una ucraniana en El Salvador. Así que, me parece genial, vamos a recorrer más, porque ustedes me van a acompañar aquí, en la parte de que estamos aquí en Pachimalco, y pues, para mí, vamos a una aventura más. Así que seguimos, y muchas gracias, y ya sabes que nos tienes que invitar a tu pueblo. Sí, no, a probar un video por allá. A probar las pupusas, no es de plátano. Ajá, también. Vamos a conocer un poquito la iglesia, amigos. Andamos caminando. Lo que me gusta aquí, la iglesia, es que son como, cuando uno va a Guatemala, que las piedritas, uno encuentra piedritas aquí, es como colonial, ¿no? Pero miren, esta iglesia es grandisísima, es grande. Me gusta el color blanco, siempre me ha gustado que ese color resplandezca. Y aparte, miren, esta es la entrada. Vamos a ver, vamos a subir las graditas, aquí despacito, nos vamos a caer. Y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Adentro. Bueno, amigos, aquí estamos entrando a la iglesia principal de Pachimalco. Lo que algo me gusta es de la iglesia, es que sus bancas son de madera, los barrotes son de madera, las partes de arriba del techo es de madera, una iglesia completamente fresquita, muy rica, la verdad. Y pues, miren, podemos ver la base muy importante, que refleja y da una buena imagen a la iglesia. Podemos ver sus imágenes, su templo, podemos ver donde el padre da la misa, y podemos observar también estas vígenes muy bonitas que se encuentran en la iglesia de Pachimalco. Algo muy bonito es el piso, daca de los años 60 o 70, pero es una iglesia antigua. Según estaba viendo muy tanto, es una de las iglesias, de las primeras iglesias, que se hicieron en El Salvador. Entonces, esta iglesia tiene sus años, ¿no? Bueno, salimos al Parque Central, y miren, aquí está esta ceiba, y aquí hay como ventas para los turistas, ventas como ropa, ventas así como gorritas, camisas y las artesanías locales, ¿no? Esto es muy bonito para que usted venga y observe esta ceiba muy grande que está aquí en el Parque Central de Pachimalco. Hola, amigos. Bueno, seguimos aquí en el territorio de Pachimalco, y vamos a entrevistar al chat, al chat, ese al que tiene artesanías 100% indígenas, y lo vamos a entrevistar, vamos a preguntarle cosas de sus pitos, de un pito que se llama el Totojui, que ese pito hace como sonidos de pájaros nacionales, o sea, pájaros nacionales como la chiltota, el chillo, vamos a conocer más y vamos a ver el que sabe. Así que, seguimos. Tenemos nuestro amigo El Chat, aquí de la zona de Pachimalco, él es que los enseña, bueno, hace día yo vi un video de él, del Totojui, del pito el Totojui. Me gustaron los sonidos, pero yo quería venir a verlo en vivo, y que él sabe el náhuar, él sabe cosas de la cultura, de la Casa de la Cultura, de aquí de Pachimalco, y que más, que miren las artesanías que tiene, lo que él tiene, los pitos, los collares, los anillos, las pulseras, y bueno, él nos va a demostrar lo que sabe, así que aquí tenemos al maestro. Bienvenido, ahorita tengo la grada de presentar, cómo es que surge el instrumento musical de viento, que yo inventé en 1997, al cual yo le nombré el Totojui. La historia es esta, este es el pito de Vara, el pito de Vara, este es el pito de Carrillo, este es el pito nuestro, que está en severo punto de extinción a nivel nacional. En 1997, pues, el pito ya estaba terminado, me dijeron que tenía que agrandar más un agujero, y le hice mucha presión a la nava y se me rajó, así rajado, la boquilla ya estaba terminada, y así rajado ya no me gustó, porque quién me lo va a comprar rajado, y lo cortó. Entonces dije yo voy a cortar para añadir un pedazo, y vuelvo a hacer los agujeros, y tengo el pito de regreso y corté, y me quedé con la boquilla. Me dio curiosidad y suplé la boquilla. Y salieron sonidos. Y estos sonidos me parecieron sonidos de un pájaro. Entonces vine yo y depuré la boquilla. Logré seis afinaciones por cada boquilla. Aquí está ya un pito ya terminado. Para que puedan escuchar los sonidos y ya. Lo mismo suena este que este. Igual, casi igual. Igual, sí. Y los sonidos que ya son estos. No necesitan saber las notas musicales para seleccionar el pájaro. Aquí está afinada la boquilla. Por eso le nombré el totocuy. El totocuy. Que en aguat significa canto de pájaro. Los cambios están acá. Mientras más después el aire, más aumenta el sonido. Tenemos al dichoso Fui y este canta así. Cristo, fuego, quiscadí, chillo. Chitota. Clarinero o zanate. Y el momento que nos da esta tonada. El pijullo. El chowui de Sudamérica. El chepito. Aurore en la noche. Pichoncito de palomita cuando le dan de comer. Ahí está contento. El pollito cuando está debajo de la gallina. También puede ser utilizado para dar señales o como alarma. Con determinado sonido o con otra persona que ya estemos de acuerdo. Ya sabemos que está pasando. Yo lo utilizo cuando mi tío se me desperté por ahí. Y con este pito lo llamo. Silvido para llamar al tío. Tío. El instrumento se llama totocuy y este es un canto. Totocuy. Hacer uno de estos me lleva un día de paciente de trabajo. El doble lleva más trabajo. El doble lleva más trabajo. Lleva dos boquillas, lleva letras. Y lógicamente por llevar dos boquillas da más sonido. Aquí sale también en el doble sale el silbido de los rapaces. Gavilanes, halcones y águilas. Vuela el gavilán. Ve la presa. Se alera que va a comer. Entonces da este silbido así. Y se deja ir en picada. Con suerte la tapa y con suerte se le escapa. Cuando esté en el árbol el gavilán y quiere cazar, entonces canta así. Bueno, hacer uno de estos dobles me lleva una semana de paciente. ¿Una semana le lleva? O sea que no es fácil, ¿eh? No, no es tan fácil de hacer. Porque es como de aquellos morros, ¿no? Sí, sí, es un morrito. Es un hícaro, un morro pequeñito. Y con la vara de bambú. Con dos boquillas de carrizo. 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 Se parece el bambú, pero no es bambú. Es una vara nativa que conocemos como carrizo. Así es. ¿Cómo va a ser el bambú? ¿Verdad? ¿Y de esto? Entonces estos son los sonidos que hace el Totocuí. Ese es el sonido que hace el Totocuí. Si gustan llevar un ejemplar, pues aquí están a la venta. Vamos a ver qué vamos a ver. Interesante, interesante, la verdad. Me gustó eso. ¿Por qué esas serpientes? No, no, no. Interesante, la verdad. Bueno, hemos terminado esta entrevista con el Chac. Chac. Sí. El Chac aquí. Sí, gracias. Y un saludo especiales ahí a la población. Que los mira a nivel nacional como mundial. A través del Salvador cerca de ti. Y si les gustan visitar, vengan a visitar. Igual, si quieren comprar artesanías. Aquí les tiene de lo que ustedes quieran. Como collares. Como anillos. Y el pito también. Porque unos amigos de Colombia me preguntaron la vez pasada. Que cómo lo alquería. Y cómo lo... Bueno, pues pueden venir a Salvador. También lo podemos mandar por DHL también. Si les gustaría, ¿no? Sí, gracias. Así que ahí estamos. Bueno amigos, miren. Aquí pueden encontrar en Panchimalco los pececitos. Miren, estamos en el parque central. Pero aparte que hay como pececitos. Hay como tilapias. Estas tilapias muy bonitas, por cierto. Es como una piscina. Y hay pescaditos. Para que vean, amigos. Lo que hay ahorita. Prácticamente en este pueblo. Pueblo indígena. Podríamos decir un pueblo indígena. Muy lindo, la verdad. Muy bonito. Miren. Aparte también lo que hay que su parque es muy verde. Muy chulo. Muy bonita las lámparas también. Los árboles. Que podía... Bueno, si usted sí quiere venir, véngase. Véngase y disfrute un poquito de lo nuestro. Lo que es El Salvador. Claro que sí. Así que... Está delicioso. Vengan solo por este ferverte. Vengan hasta Panchimalco. Uy, uy, uy. Pues sí, que vengan y visiten, va. Está sabrosón, va. Es de rico, delicioso. ¿Cómo la pasó aquí en Panchi? Genial. La verdad que ha sido un viaje muy agradable. Espléndido. Nos han atendido aquí también las personas con las que hemos podido compartir. Excelentemente. Excelente. Chivo, chivo. El chivo, pero el chivo que es malo. El chivo malo, dice. O chivo güey. Genial, caballo. El chivo güey. Bueno, aquí pueden venir a Panchimalco, amigos, y pueden comprar el sorbete artesanal. Así que no se olviden visitar Panchimalco, uno de los pueblos vivos del Salvador. Así que nos vemos. Bueno, amigos, los vamos despidiendo de este bonito video aquí en Panchimalco. Espero que se les haya pasado bien. Les hemos mostrado imágenes exactas de lo que es el parque, lo que es nuestro amigo el chat. Cosas bonitas que podemos ver aquí en Panchimalco, amigos. Así que no olviden suscribirse y los vemos en un próximo video. ¡Arriba el Salvador!